Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En este caso la justicia llegó tarde, pero aparentemente llegó y es que dos mujeres que mantuvieron secuestrada a una pequeña durante cuatro años ya fueron detenidas. La víctima actualmente cuenta con 10 años de edad y presenta cicatrices en todo el cuerpo. El aviso de maltrato fue dado por un vecino quien decidió llamar a la policía. El trabajo de gabinete y de campo dio como resultado el rescate de una menor de edad que presuntamente durante cuatro años estuvo privada de su libertad por dos mujeres, las cuales fueron detenidas por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en su domicilio donde mantenían cautiva a la víctima. Rosalinda y Olinka Guadalupe Méndez Ramírez, madre e hija, fueron consignadas ante el juez penal del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Marta Catitla como probables responsables del delito de secuestro agravado.